Hola, te saluda tu teacher Wendy. Vamos y síganos junto a Cricket para sentirnos más cerca a través de nuestras plataformas eDrive del Colegio Padre Rupert y todavía más cerca en YouTube en Inglés Parvularia 2020 y en Twitter arroba Inglés Parvular 1 o en Facebook como Inglés Parvularia o nos escribimos Inglés Parvularia 2020 arroba gmail.com. Recuerda, quédate en casa porque estar separados nos une en la distancia.